Es que yo contigo me siento fresh Y más con tus locuras jugando al sex No te vuelvas loca si no te entiendo Tú te esperas por mi baby eso lo entiendo Te molestas si no te contesto Bebé tú sabes manejar los tiempos Me gusta esa carita de brava Ven aquí nos resolvemos a mi cama Te molestas si no te contesto Bebé tú sabes manejar los tiempos Me gusta esa carita de brava Ven aquí nos resolvemos a mi cama Tú sabes que conmigo no te falta nada Restaurante fino y tu ropa cara Me invitas inquieta porque hay una fiesta Hoy entre tus piernas hay un problema grande Si no estoy online La cruz es decline que es lo que hay Lo hago intencional pa' que me quieran ver Después tu problema voy a resolver Hay un problema grande si no estoy online La cruz es decline que es lo que hay Lo hago intencional pa' que me quieran ver Después tu problema voy a resolver Te molestas si no te contesto Bebé tú sabes manejar los tiempos Me gusta esa carita de brava Ven aquí nos resolvemos a mi cama Te molestas si no te contesto Bebé tú sabes manejar los tiempos Me gusta esa carita de brava Ven aquí nos resolvemos a mi cama Espera mi llamada Que me gusta tu voz cuando te pones brava Yo te llego mañana Pero ahora no Es que hay un problema grande si no estoy online La cruz es decline que es lo que hay Lo hago intencional pa' que me quieran ver Después tu problema voy a resolver Es que yo contigo me siento friends Más con tu locura jugando al sex No te vuelvas loca si no te entiendo Tú desesperas por mi baby eso lo entiendo Te molestas si no te contesto Bebé tú sabes manejar los tiempos Me gusta esa carita de brava Ven aquí nos resolvemos a mi cama Te molestas si no te contesto Bebé tú sabes manejar los tiempos Me gusta esa carita de brava Ven aquí nos resolvemos a mi cama Esto y yo pa' toro Uoh Yéndole el meca a mi moto Suena Roger Dímelo Phoenix Manos de Oprah Dímelo Rafa La Fe J.G. Music